Miembros del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de la Dirección General de Prisiones encabezaron este miércoles un operativo de requisa en la cárcel del kilómetro 15 de la provincia de Asua. En la misma se incautaron 79 celulares, 3 Wi-Fi, un berifón, dos machetes, seis cuchillos, ocho punzones, 44 encendedoras, 30 cajas de fósforo, 121 cuartahuñas, entre otros objetos. La información fue dada a conocer mediante una nota informativa de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional, la cual precisa además que los artículos incautados le fueron enviados al Departamento de Seguridad en la Dirección General de Prisiones.